hola que tal amigas y amigos sean todos bienvenidos yo soy alexo desarrollador de videojuegos indie y también me gusta jugar videojuegos indie y el día de hoy vamos a aprender a cómo digamos jugar cuál es el enlace para poder jugar doodle champion island como pueden ver ya el juego no se encuentra presente dentro de google si tú le das ahí no pasa nada o sea hay mucha gente como los juegos que ya no me aparece el juego ya no me aparece y quiero jugarlo si no voy a morir pues fácilmente tienes que escribir doodle igual yo voy a dejar el enlace en la en la descripción del vídeo para que sea más fácil pero escriben doodle champion island y así es simple chicos les aparece el juego y van a darle acá y ya está ya pueden jugarlo esto lo pueden hacer desde el celular desde el telé desde desde la computadora y ya listo ahí está el juego como pueden ver ahí está excelente excelente qué hermoso es esto amigos este es uno de los mejores juegos que ha podido sacar el en la empresa de google ahí vamos a ver la presentación porque me encanta ya saben que el enlace va a estar en él en la parte baja del vídeo la descripción hermoso hermoso este juego en serio a la google saque más más cosas así parecidas no porque esto es una maravilla chicas y bueno aparte totalmente gratis por las olimpiadas y todo esto obvio pero es espectacular realmente se botaron con este juego se se la comieron que quedó espectacular como pueden ver ya ya yo me pudiese ir pero no o no tengo que empezar nuevamente y por qué por qué tengo que empezar nuevamente mejor me quitaron la cuestión pero bueno no importa igual yo tengo una guía chicos tengo una guía yo yo pase el juego entero yo tengo una guía que ustedes pueden usarla la guía le va a aparecer por allá por allá al final por acá aquí y nada ya saben en la descripción dejo el enlace para que puedan jugar el juego las veces que quieran eso es todo chau se me suscriben y nada chau vídeo corto muy corto pero eso es todo